Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. ¿Qué veremos a continuación? Pues desde la finca Escalante desde San Ildefonso, veremos y se nos explicará también la técnica de fertilización in vitro, que es una técnica con la que han trabajado los de la finca Escalante con la empresa Bioembrio, Biotecnología del Campo. Así que a continuación les dejamos las siguientes imágenes y explicaciones, esperando que lo disfruten. Bueno, en este momento estamos aquí transfiriendo unos embriones de genética guir lechero pura traídos desde Colombia. Hemos venido haciendo este proceso ya hace unos años aquí en El Salvador. En este proceso nosotros lo que hacemos es sincronizar un grupo de receptoras de ganaderos acá en El Salvador y mediante hormonas hacemos que todas puedan ciclar a la misma vez. Luego, nueve días después, unas donadoras guir puras son aspiradas en Colombia y así mismo se programan con semen, ya sea de toros guir puros lecheros, tanto convencionales como sexados. También trabajamos toros jersey sexados o toros holstein sexados. Todo lo acomodamos según la necesidad de cada productor y de cada finca porque somos convencidos de que cada finca es un mundo y así mismo debe ser llevada. En este caso estamos transfiriendo embriones de guir lechero puro, tanto sexado como convencional. Como les decía hace un momento, el semen sexado lo que nos va a garantizar es un 90% de nacimientos de hembras para poder aumentar el ato y aumentar la base de las hembras que tenemos en el ato para poder ser reproducidas posteriormente. Y también estamos poniendo embriones F1 Guirolando Plus que posteriormente también van a ser ordeñadas dentro de la finca para poder aumentar la base lechera y poder ver buenos resultados. En este momento estamos ya palpando las receptoras mirando cuáles son las que respondieron al protocolo hormonal y a esas que respondieron al protocolo hormonal les vamos a transferir los embriones que trajimos desde Colombia. Las vamos a transferir. Claro, nosotros después de que hacemos todo el proceso de transferencia embrionaria y el diagnóstico de las preñeces entonces siempre seguimos muy pendientes de las gestaciones, de los nacimientos y posteriormente cuando las receptoras han tenido sus crías también hacemos un acompañamiento y hacemos un acompañamiento y un seguimiento de esas crías que nacen por fertilización in vitro de la genética que nosotros traemos para que aprendan cómo se deben cuidar, cómo se deben alimentar, qué cuidado se les deben dar y así poder asegurar que los resultados que se están obteniendo sean unos buenos resultados pero que al final esa genética por la que están invirtiendo un dinero rinda sus frutos porque al final muy seguramente esas crías que vamos a estar haciendo nosotros por fertilización in vitro posteriormente vamos a estarlas trabajando de nuevo como donadoras esa es la idea de que en un futuro no muy lejano ya se está pensando en un proyecto para para que podamos tener un laboratorio aquí en El Salvador que haga el mismo proceso de igual forma de fertilización in vitro entonces siempre desde que nosotros vuelvo y repito formamos el equipo de trabajo hemos tratado de manejarlo todo con mucha transparencia y mucha honestidad porque sabemos que el trabajo tanto de las personas que están acá en la finca como el de nosotros como técnicos para transferir estos embriones no es no es un trabajo menor es un trabajo de mucho esfuerzo tanto en la finca que tienen que trasnochar poner las hormonas acá ven que todos estamos trabajando entonces para que todo ese trabajo pueda rendir frutos tenemos que trabajar con honestidad y con transparencia y bien amigos queremos explicarles que el bioembrio SB aquí en la finca escalante y bueno ellos como técnica usan la fertilización in vitro cuando un animal sea producto de esa técnica ustedes van a ver que está marcado con las iniciales F y B así es que fertilización in vitro ellos lo que hacen es aspirar los que son las donadoras con equipos especializados y llevan los ovocitos al laboratorio en donde son fecundados así es que esa es la técnica que ellos ocupan y esa es la fertilización in vitro a diferencia de otras que se fecundan dentro de la vaca en este caso la fecundación se lleva a cabo en el laboratorio así que repito lo que se aspira son a las donadoras con equipos especializados y los ovocitos óvulos verdad se llevan al laboratorio donde serán fecundados con el esperma del macho cuál es la técnica y por qué esta técnica se usa y que la diferencia de las otras porque es menos invasivo ese proceso y se pueden aspirar incluso vacas preñadas así es que ahí vemos una buena técnica se aspiran el lavado pues es diferente en otras es que la fertilización in vitro eso es lo que lleva la técnica y es lo que hace bioembrio que si ustedes están interesados en saber más de esta técnica y todo lo que conlleva pues aquí están para poderlos contactar con mucho gusto y poder hacer esta técnica que se quiere introducir aquí a El Salvador por medio de bioembrio SB aquí podemos ver en las imágenes algunos resultados de esta técnica fecundación o fertilización in vitro es lo mismo lo pueden hallar así si lo investigan como fecundación o fertilización in vitro las dos empiezan con F ¿verdad? fecundación o fertilización y es cierto que hay otras técnicas ustedes conocerán la inseminación artificial la transferencia de embrión que se está volviendo muy popular y esta la fertilización in vitro se parecen pero la verdad que son bastante diferentes así es que a usted amigo ganadero que nos ve y está usando una técnica y quiere experimentar con otra pues aquí los amigos de bioembrio SB pueden ayudarle puede contactarnos también puede contactarnos para hacerles el enlace y así aprender más sobre esta técnica como ya la están haciendo aquí en la finca escalante como podemos ver y estos son los resultados ahora aquí viene la pregunta ¿cuáles son las ventajas de la fertilización in vitro sobre otras técnicas? por ejemplo lo de la fertilización in vitro como es en laboratorio donde se hace la fecundación eso permite evaluar tanto el esperma como el ovocito de la hembra el esperma del macho el ovocito de la hembra permiten analizarlo y así pues poder lo voy a decir de esta manera elevar la calidad de lo que sería el producto final que es como lo estamos viendo acá así que esta es una de las ventajas que se puede evaluar en el laboratorio para poder hacer la la fertilización o la fecundación recuerden que de otras maneras pues como se suele decir el esperma que gana y el óvulo que agarra en este caso se controla eso que esperma va a ser y que ovocito va a ser el que será fecundado y eso ya permite pues dar una mejor pureza a lo que es el ganado que bonito se ve aquí el resultado de estos embriones ya fecundados in vitro por eso van a ver hemos dicho las iniciales F y V por si que son las iniciales de fertilización in vitro digo V porque a veces digo V pero F y V son las iniciales de fertilización o fecundación in vitro ojalá pues en El Salvador se pueda diversificar y masificar esta tecnología la fertilización in vitro en bovinos que recuerden que es algo para poder aprovechar lo que es la capacidad reproductiva de las vacas los toros y el objetivo final de la fertilización in vitro esta técnica innovadora es el mejoramiento genético que ya algunos hemos escuchado y quizás hasta desanimado cuando se dicen tienen que tardar años para poder mejorar la genética de su ganadería de su hacienda pues estas técnicas hacen que no sean no tengan que ser muchos los años siempre va a llevar un tiempo pero va a ser menos todos sabemos que las vacas y los toros tienen una edad donde están en su mejor momento en su capacidad reproductiva así es que estas biotecnologías entre ellas la fertilización en vitro que es la que nos ocupa y la que ofrece aquí bioembrio hace que podamos transferir bueno más que transferir es es las etapas en las que se hace esta fertilización por ejemplo las etapas serían maduración de ovocitos luego la fecundación de ovocitos maduros que se hace en laboratorio y también se hace el cultivo de embriones los ovocitos sabemos se obtienen de los ovarios de las vacas hay un proceso que solo voy a decir las iniciales opu que es aspiración folicular opu con p verdad opu opu es obun pick up así en inglés espero haberlo pronunciado bien y así es como se lleva a cabo la aspiración luego llega la etapa de maduración porque de ello dependen las siguientes etapas y es lo que examinan lo que examinan los veterinarios es la calidad de los ovocitos las van clasificando y seleccionando los que son aspirados algunos presentan daños cuando los examinan en el laboratorio o anormalidades y se decide que no son aptos para la maduración no serán competentes luego están los que se clasifican por decirlo así y son los que llegarán a hacerse las otras etapas para poder llevar a cabo la fertilización así es que ahí queriéndoles explicar un poco lo que es la fertilización in vitro y esperamos que se puedan animar verdad a poder poner en práctica esta técnica en sus haciendas aquí están en el servicio los amigos de bioembrio a quien les agradecemos que nos permitan poderles compartir lo que ellos hacen aquí en el canal El Salvador en el campo finalmente lo vamos a dejar con unas imágenes un compilado de imágenes de lo que han ocupado para poder hacer esta técnica de la fertilización in vitro y donde ustedes también podrán ver los resultados finales en este compilado de imágenes déjenos sus comentarios y también pueden comunicarse con nosotros para poderlos enlazar con los amigos de bioembrio y también agradecemos a la finca escalante en San Ildefonso por habernos permitido mostrar lo que ellos están haciendo ya con esta técnica y que esperamos que pueda servir para otras ganaderías de imágenes de imágenes de imágenes Gracias por ver el video.